Música Yo vine entregar más formalmente porque en verdad yo no tengo nada que ver con eso Yo subí en un video a las redes que yo vi que estaba enfadando cosas y cosas raras Yo no he hecho nada de eso Hace cuatro meses que mi teléfono tiene venido aquí que me ganaron preso en un caso Villarriba Que no sé, que la gente dice que yo sé, pero la fiscalía sabe y que no hubieron pruebas contra mí Como que yo estaba preso, ¿verdad? Entonces ellos vienen entregarme formalmente para que yo entienda que yo no subí videos No tengo redes, no tengo nada Para que la gente entienda de qué es que te están acusando De que yo estoy subiendo videos amenazando gente o algo, no sé Ese no eres tú ese Sí, ese soy yo, pero ese video es mucho viejo O sea, que ese video es vivo, ese video no es de ahora Sí, ese video no es de ahora ¿Y por qué tú crees entonces que te lo subieron ahora? ¿Qué tú piensas? Porque hace cuatro meses mi teléfono ha intervenido en el departamento de Screen Y en el barrio donde yo vivo en Villarriba Anda rodando el video, no es de que lo subieron y que fue una fola y de no Todo el mundo lo tiene el video, entonces eso fue y ahí que salió el video ¿Tú piensas que daño? Si me quieren hacer daño en situación Porque ese robo que se hizo en la pretería, no fui yo y mi hermano, no sabemos de eso Hace mucho tiempo desde que me pasó un problema que estoy usando ¿Esto es tu proceso aquí en el cuartel de la policía? Quiero que me guarde mi integridad Que no tengo nada que ver con eso, por eso me entregué Que no he subido videos, ni voy a subir videos ni nada No tengo problemas con la justicia No lo hicieron que estoy filmando Por el mismo caso que estoy hablando de Villarriba ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Guillermo Alberto de Aza ¿Y usted es mi doña? ¿Y usted es mi doña? ¿Qué es su madre? ¿Qué usted tiene que decir? Bueno, yo vine aquí a entregarlo formalmente No quiero que vayan y me lo maten Por una acusación que no es Eso lo digo todo Mayo, ¿en aquel momento ese video? ¿Qué tú decías? ¿Qué decías? ¿Qué amenaza? Yo en verdad se lo mandé un amigo mío Hace muchos días O sea que no, que yo estaba armado Que el que me pusiera la mano Yo iba a tener problemas conmigo, tú sabes Pero no fue que amenazando a gente ni nada Yo normalmente ¿En Checha tú lo hiciste? En Checha, sí Hace mucho tiempo El video tiene su fecha y todo Que no es que yo ando di que uno Ni fue que ahora, ni ese día, no Ataje ve El físico, que no es de ahora el video ¿Tú tuviste antecedentes anteriormente? Sí, yo tuve antecedentes anteriormente Gracias a Dios me retiré de todo Tuvo problemas, no fue con la policía Que a mí me aburriaron Fue una persona, un enemigo de 0-1 Que todo el mundo sabe Lo subí en los videos Que nunca tuve problemas con el departamento de policía Por eso me lo entregaba Porque no quisiera que me den un tiro O me maten Con cosas que no tengo No tengo pistola, no tengo revólver Yo no tengo nada ¿A qué tú te dedicas? Yo me dedico yo a trabajar en un repuesto En Villarriba Ellos lo saben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!